suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muras el goscules que tal estamos bombazo jamás visto hasta la caverna confirma robo del VAR al Barça en Anoeta vais a flipar vamos a por ello ha fallado el semiautomático puede ser habría sido gol de Lewandowski puede ser gol anulado a Lewandowski por esa puntita de la bota que se ve en el semiautomático en la recreación de los muñecos se ve pero que en las imágenes reales de lo que ha ocurrido en el campo de la tele parece que en todo momento aguer tiene el pie habilitando a Lewandowski digo parece claro tenemos que aceptar el semiautomático como como verdad de ley no podemos cuestionarlo lo que pasa que hoy es verdad que nos costaba verdad Paco en la retrocesión del partido nos costaba asumir que eso era un fuera de juego yo casi siempre digo bueno vamos a esperar la repetición a mí es que ya en directo me parecía que estaba el pie de aguer más atrasado que el de Lewandowski y luego con el dibujo no es la primera vez que me pasa con los muñigotes me quedan todavía más dudas si es el pie de Lewandowski debe medir medio medio metro el pie de Lewandowski incluso si es el de aguer debe estar articulado hacia la mitad del pie porque es que no corresponde con el dibujo pues como dices tú esto se puede creer o se puede dudar si empezamos a dudar pues como pasaba la semana pasada con el orden español como pasaría supongo con el orden Mbappé con los orden Mbappé al Barça le ha ido bien el semiautomático para anularle muchos goles a los rivales hoy por ese medio centímetro o medio milímetro o media bota o la uña del pie pues hoy no le ha ido bien pues que vamos a hacer no pero es que aquí la diferencia es que en la imagen no parece que yo creo que me estáis equivocando en la bota mira la bota del central de la Real Sociedad por así decirlo está paralela a la frontal del área pequeña eso es lo que digo y la bota de Lewandowski está vertical a la portería no hay duda no digo que esté o que no esté de luego como dice Paco el frame pues echarlo para atrás pero que la bota que sobresale nunca puede ser del jugador de la Real el de la Real el pico de su bota apunta a la banda por eso de alguna manera por lo tanto si es esa por eso digo que tiene que tener el pie articulado tiene que tenerlo en mitad del pie está torcido en un ángulo de 90 grados pero si es el de Lewandowski también parece un pie de medio metro o sea es que es un dibujo muy rarito la verdad pero la discusión cuál es si nos creemos si el juego es que hay que creérselo una vez que hemos aceptado esto ya está o sea es que no hay mucho más que discutir el Barça juega así en parte porque funciona el juego el juego el juego semiautomático a mí me pasa a veces con el ojo de alcohol en tenis sí sí pasa pasa pero escucha que yo creo que esa bola está dentro o fuera y el dibujo y entonces sale Alessandro ponía un tuit antes del partido diciendo que que no que yo lo tenía claro no podía ganar el Barça que no podía ganar el Barça que no podía ganar no no podía ganar porque no porque porque yo soy como los perros de casa tengo el fato este árbitro con este árbitro no gana el Barça no tiene nada que ver si con este árbitro no gana el Barça que quiere que te diga lo puse a mí me ha puesto un audio lo puse el árbitro ¿qué es este árbitro? este árbitro el árbitro que no le va al Barça es como escúchame no le da mala suerte no no le da mala suerte aparte el perfil de arbitraje que permite excesivamente el juego de contacto que no hayan tirado porterías es culpa del árbitro no 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 yo estoy hablando del árbitro cuando llegue ese punto hablamos no 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 yo estoy diciendo que con este árbitro no se gana el partido no se gana el partido sin tirar la puerta tampoco no no aparte podríamos hablar de jugadas parecidas concretamente en el transcurso del juego que para un lado las pitó y para el otro no las pitó a ver por favor eso lo ha determinado por ejemplo jugada la Real ha dado un baile hombre por favor Jorge merecía la Real ganar el partido ¿le ha dado un baile? sí vale pues ya está el gol anulado está al 70 con otro árbitro con otro árbitro la Real habría ganado yo no sé si yo no sé si el gol hubiera valido entramos en otro escenario hasta el minuto hasta el minuto 15 ya le anda en baño Jorge ya te preguntaré a ti querido pero ya te preguntaré a ti pero ya te preguntaré a ti pero ya te preguntaré a ti que hablaremos de tu Madrid también que hablaremos de tu Madrid hombre que hay mucho que hablar no si yo estoy hablando de la Real que ya hablaremos escúchame no no de los 34 minutos que no tocó bola en Madrid que ya lo hablaremos bueno está mal ha ganado 4-0 sí sí cómo fueron los goles cómo fueron los goles pelotazo largo se resbala el central qué pelotazo largo va a ser el genio pero cómo fueron los goles un pelotazo de la mira y el sábado de fútbol peligran por arriba pero el sábado de fútbol se ha empezado el programa yo estoy descolocado claro porque se dice que fue el árbitro no es el debate con él el Madrid mete 4 a Osaguna y es un desastre no 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 el Barça no tira puerta y es un desastre es el árbitro no 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 claro es el árbitro que cuando además el semiautomático no depende del árbitro no tiene sentido esto no depende del Bar el del Bar es malo también Jorge te gustaba o no el del Bar no me gustó la misma pareja que dirigió en Pamplona ¿qué era Jorge? ¿cómo? ¿el del Madrid? del Cerro del Cerro Grande del Cerro Grande del Colegio Madrileño ¿y? pero parece que está ¿y? ¿y? espera, espera ¿y de dónde es Cuadra? ¿cómo? de Madrid nacido en Madrid ¡ah amigo! nacido en Madrid ¿y quiere eliminar a la niña pasada del carnet? metropolitano Madrid en la copa Cuadra Fernández ¿en Hortaleza? ¿de dónde es 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 Hortaleza? ¿no es Hortaleza? Pues a ver, dice que he visto esta foto es correcto ¿Esa foto o la foto del semiautomático? pero... ¿la foto o la recreación del semiautomático? Yo creo que se refiere a esto claro, es cierto ¿qué se refiere Filiq? no me entero no, porque el semiautomático se ve en la puntera. Aquí no. Vamos a seguir viendo. ¿Se equivoca? ¿Por qué ve el ser automático? Pero Flit comete un error. Flit es lo que dice comete un error. ¿Habla de esto? Sí, sí, comete un error grave y dice el ser humano se equivoca. Error. Eso es. Ahí no interviene. En esta jugada no ha intervenido ningún ser humano. Si dice algo, el que se ha equivocado es la máquina. En las declaraciones de Angie Flit... Yo creo que el error sería la interpretación de la máquina. No, no, bueno. Está claro. La máquina es infalible. Que uno entiende que está el balón más adelantado, el dedo meñique o el dedo gordo del pie de Lewandowski y la máquina demuestra que a Lewandowski le están pisando, ¿no? No, no. Está la puntera más adelantada. El problema es... Esta imagen que está aquí es la que estamos viendo. Me gustaría que viéramos cómo de esta imagen pasa la recreación. Eso es. Y la recreación que vemos... No, pero es que no tiene nada que ver con esta imagen. Es una cuestión lógica. Va a haber un chuta a portería. La única que hay es esta. Permíteme. Hay un chuta a portería. Hablo para Uriza Dama. Los otros son maquinas. Sobre todo para los expertos arbitrales. Y esto por fútbol. Por fútbol. Es decir, va a chutar y la posición de vigilia, de acción de Lewandowski está en diagonal al banderín del córner. No puede tener el pie así. No puede tener el pie así. ¿Por qué? Por fútbol. Por fútbol. Lewandowski está. En el momento del disparo está en esta diagonal mirando al banderín del córner. No sabe lo que va a pasar. No, Jorge. Ah, puede estar así para la carrera. Para la carrera. Mírale, mírale, mírale. Claro, ahí está. Mírale, 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 mírale. Sí, aquí está en la imagen. No te entiendo. Josep, por favor. Mira el pie de apoyo. Mira el segundo pie, el pie derecho. Hay una situación de una acción paralela que está directamente al banderín del córner, no hacia la portería. No, no, no. El giro. Bueno, es mi punto de vista. No, pero Jorge, no es un punto de vista. El giro de pie que se penaliza estaría casi en ángulo de 180 grados. Pero no es un punto de vista. Si el segundo de Ion está tirando a portería, los dos pies están en paralelo y están en dirección a la portería porque él está, por si el disparo, hay una segunda acción para poder salir hacia allá. Tú lo estás diciendo, el córner está ahí. Es que si los pies estuviesen así. No, no. Él está así, con los dos pies, hacia la portería. Que sí, hijo. Por favor, hay una cuestión. Pero esto es geometría. Mira, fíjate el ángulo donde termina el círculo central y fíjate cómo está el parado. Es decir, me está demostrando que geométricamente está en una diagona. Ya sé que la portería está aquí. ¿Por qué no está en los pies? Si los pies están hacia ti. No, pero él está pendiente del remate. Él está pendiente del remate, pero sí le está mirando la pelota. Hay que dar igual. Aquí, por si yo digo que... ¿Se han equivocado ahora? No, Diego, que al igual que se han podido equivocar en el brazo, se han podido equivocar en el pie abajo. ¿Se han equivocado en el brazo o se han equivocado? Sí, sí, en el brazo seguro. Claro, si tú miras el brazo... La posición del brazo no es la misma. En el momento lo que veo es una toma, que es esta. De una vez no anticipemos cosas que yo no he visto. No sé qué brazo se ha equivocado. Si tú mides los dos pies... Esperemos luego que sí que dicen que hay un brazo que lo han quitado. Pero, Josep, aquí hay un brazo que da igual para el frajo. El brazo no punto para el frajo. No estás viendo el balón. No, pero dice que no se ve. A ver, esta es la toma. La buena es esta para ver el fuera de juego. La buena sería esta, pero... No sería la cámara que mejor situa. La buena que nos hemos dado. Si no es el pie de atrás, no puedes medir el pie de adelante, pero el pie de atrás está entero. Pero cuidado, lo que dice Gonzalo, no hemos visto el balón por donde sale. Aquí está el balón y tú no puedes asegurar al 100% que en este momento... No sé en qué momento sale. Claro, claro. Este es el último frame que tenemos. Vale, pero ¿no hay una más? No hay, porque está este jugador de la Real Sociedad que tapa todas las tomas de la... Ese balón está sin dueño. Claro, claro. Ese balón está sin dueño. No, 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 cuidado. Ese balón está sin dueño. Cuidame que no tengamos la... Claro, pero hay una toma. Yo he visto una toma, creo que es. Es que vemos saliendo malo. Ellos tienen más cámaras. El anterior salió un poquito. Mira, yo sé, a mí me ha pasado todo el comité técnico de árbitro. Ah, se tienen ellos. No, no, no. Pero lo que dice Javi, están tan pegados... Están tan pegados... Están tan pegados... La conclusión puede estar ahí que la máquina se vuelva loca. En esta imagen... No, salvo las botas. No. Porque tienen también una cámara para cada bota. Pero en esta imagen... Están pegadas. La foto de las dos botas han visto que una bota que era de Lewandowski por poco paso de la otra. Y si yo te estoy pisando, si tengo los pies superpuestos... Venga, Edu, vente, Edu. A ver, a la puerta. A la puerta llega, a la puerta. Venga. ¿Qué tal? Hola, Edu. Espera. Está a la puerta. José Álvarez. Presidente. Hola. Estamos en directo, presidente. ¿Qué le ha parecido el fuera de juego? No es, ¿no? Presidente. El pie de Lewandowski muy largo en la foto, Jan. ¿Qué le parece el fuera de juego, presidente? Gracias. Buenas noches. Tenemos el presidente que se marcha. Aquí le vamos a tener polémica. Buenas noches. ¿Qué es si esto pertenece realmente al análisis arbitral o a la realización? Porque me sorprende que la análisis arbitral muestre una imagen en la que no se ve el golpeo. No, yo te digo que ahí se ve. Bueno, el balón sí. La clave es que no se ve. No, no se ve. El balón se ve. Aquí se ve. Aquí se ve. Aquí se ve. Aquí se ve. Está en el aire, el balón. Sí, sí, mira ahí. Aquí se ve. Ahí se ve allí. Está en el aire. Está en el aire. Si sabéis decir que está en el aire o en la bota, es que tenéis visto. Eso es. Esto es el balón. Esto es el balón. Eso es el balón. Para todos los picks. Ahora, permíteme. Imagínate, a más enche. ¿Qué sale ahí? Claro. ¿Qué sale? No, que sale no. Es cuando el momento del golpeo. Yo pregunto. O sea, que estaría, sería ese el punto, estaría bien medido. Sí, porque ellos... No, porque ellos lo toman de referencia porque luego de aquí justo pasan la imagen a la recreación. Exacto. Yo hago una pregunta, Josep. Pero aquí se puede mostrar que aquí es el momento justo. Está bien este momento. Yo tengo una pregunta, a ver si... ¿Qué os parece? No me importa. Si me ponen esta imagen desde la parte lateral, desde atrás, ¿por qué con 20 y tantas imágenes no me ponen esta de frente? Para ver el pie de Lewandowski de cara, que el primer pie es el de Lewandowski. Es decir, la cámara invertida. ¿Qué pasa del pie? Esta cámara, esta cámara. Con esta imagen se saca la punta de la bota y les vale. Porque ha salido el corte diciendo que para ellos... No, 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 yo quiero verlo de frente. Pero para ellos con esta suerte... Porque en de frente... La visibilidad... Pues será, será. Pero yo, viendo el gol... Quiero seguir como antes. Es que esto hoy me genera muchas dudas, Josep, de verdad. Sinceramente. A ver, a ver. Bueno, a ver, tenemos otra. Espera, espérate tú, que tenemos otra. ¿Esto qué es, Gonzalo? Esta es otra toma de la recreación. Hay como una nariz. Nos han dado una recreación paralela y ahora te dan una... Aquí no se ve nada ahora. La punta de la bota. En la tele nada. En rojo, fíjate... Ahí abajo, Josep, un danger. Ahora se ve, no se ve ya nada en la tele. Ahora sí. Un danger. Esa puntita en rojo es el fuera de juego. Es el pie del Lewandowski. La puntera. La puntera. ¿Y Lewandowski si esa punta? Sí, es increíble. Sí, claro. La otra era la del Español, que era la punta de la bota también. Pero que no va para allí, va para el otro lado después. ¿Cómo es? Eso es imposible. Es lo que pasa. Esa bota, ese tamaño es imposible. Es imposible. Es que es muy grande. Es que es imposible. Parece una talla de 58. Claro, es imposible. Yo, tanto sobra de verdad. Sí, de verdad. Lo que pasa es que la otra imagen, la perspectiva es diferente. Pero esto, para todos los que sacaban pecho de Flick y del fuera de juego, todos aquí hemos dicho ojo con el fuera de juego de Flick, ojo que algún día os lo podéis pegar, ojo por... No, no, está bien trabajado. Yo creo que estáis en el límite, que es un punto arriesgado, que estáis caminando sobre... ¿Qué tiene que ver? Sí. No, 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 no. Pero Juanfero manda otra toma. Juanfero manda a mostrar qué ha hecho él. A ver si lo lo voy a decir. Él ha hecho... Juanfero ha hecho un dibujo en casa, ¿vale? La yusefada. ¿Qué es, Juanfero? Ha hecho un pinta de coloreo. La bota del defensor es la verde y la bota de Lewandowski es la amarilla. No, no, no. Eso lo ha interpretado él porque le ha gustado interpretarlo así. Ha hecho Juanfero desde casa, pero él, para apoyar... Está aburrido. Para ocupar el tiempo ha hecho Juanfero. Está aburrido, Juanfero. No sé qué. Me parece un día muy pequeñito, ¿no? He hecho este dibujo, Juanfero ahí. Del semiautomático, la máquina que es tan perfecta, que también ha tenido polémicas, que también la genera. Vamos a ir con Diego. Adelante, Diego. Venga, vamos. Junta. No dirigen porque estaban recusados. Y si fuera el presidente de Barcelona, este árbitro no dirige más y lo siento con todo el respeto. No, no. No diría nada. No diría nada. No diría nada. Eso se acabó ya. No, no. No, no. Realmente no se queda nada a tu lado. No, no. No, no. No, no. No, no. Es un tema que no existe el tuyo, Jorge, oye. ¿Qué no existe? Estás en otra dimensión. No, no se culpa los hábitos, ¿no? Ahí está que hay los mensajes. Ana, ¿es confirmado? Lo ha ido. A ver, mensajes que dicen de Alessandro, ¿en qué programa está? ¿En qué dimensión está? Ana, que sí. Pues de momento, la mayoría de mensajes que llegan, más que a Alessandro, es que están flipando con lo de la bota. Hay quien está bromeando mucho con que si Lewandowski tiene una talla de pie 50 o 60 o 70. La línea de José Álvarez. Yo también. Todos de acuerdo con José Álvarez, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es todo lo que hay. ¿Qué dice el mensaje? No, 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 todo no, todo no. No creo que lo estemos tratando bien, el asunto del semiautomático. No. ¿No te está gustando? No. No. Vale, ¿crees que no estamos siendo ecuánimes? Lo creo. ¿Lo crees? Que ahora todo el mundo dude del semiautomático. Porque así tendremos la excusa de que al Barça también se le puede beneficiar. No caigáis en eso. No caigáis en eso. El semiautomático ha estado y es perfecto. Menos hoy. El problema es la interpretación de un árbitro que actualmente es del Comité Técnico de Árbitros de Madrid ayudado por un árbitro que está en el campo que es nacido en Madrid que han decidido no hacer caso de la máquina que es perfecta para perjudicar al Barça. ¿Cómo? Y estamos viendo estas imágenes pero hay cuatro o cinco imágenes más que espero que también las podamos ver ahora que se ve perfectamente como la máquina del semiautomático ha estado perfecta porque se ve que el pie del jugador de la Real Sociedad está más atrasado que el pie de Lewandowski y se ve claramente y se ve perfecto. Aquí es obvio. Aquí es obvio. Pero las imágenes que se ven del semiautomático queda perfectamente clarísimo que es el árbitro que lo quiere interpretar a su manera para perjudicar al Barça. Y esa es la gravedad que hoy es el primer día de la historia del fútbol que no se hace caso a una máquina y se perjudica al Barça. Esa es la gravedad. No si el Barça ha chutado cero veces o dos. Sí, aplaude y a ver si el loro dice algo también. El tema es que, de verdad os lo digo, es muy grave lo que ha pasado hoy. Tiene un tema más retorcido, ¿eh? O sea, no, no, no. Retorcido es tener un loro que canta el himno del Madrid. Eso sí que retorcido ha quitado 20 años a favor del Madrid. Qué mentalidad más retorcido. De verdad, no, no, no. El cabreo es máximo, ¿eh? Yo no es para tomarse la broma esto, ¿eh? Pero no entiendas. No, no, esto es adulterar la competición. Esto es una inteligencia arbitral en contra del Barça y se tiene que repetir este partido de fútbol. De la Liga. Qué mentalidad, madre mía. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Ya está bien. Joder. Que os protejáis entre vosotros y hagáis dibujitos para protegeros. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Que hay una máquina que dice que es gol legal y el árbitro dice ¿sabes qué? Pues yo voy a decir que no. Qué casualidad que el Barça ha perdido dos partidos las dos veces con el mismo árbitro. Y qué casualidad que el de Cerro Grande, el que está arriba, es del comité técnico de Madrid. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Y ahora me contáis a mí lo que queráis. No vamos a dudar del semiautomático porque os interesa. Lo de cara no, por favor. Lo de cara no, porque hay mucho Un loro que canta el himno del Madrid y que insulta al Barça, sí. Eso sí. Y haber arbitrado 20 años en contra del Barça, también. Pero ¿qué tiene que ver el fútbol con eso? Ya está bien. ¿Qué tiene que ver el loro? ¿Qué tiene que ver un loro? ¿Qué tiene que ver el loro? Mucho tiene que ver el loro. Mucho tiene que ver. ser un cantamallana y decir las barbaridades que has dicho a todos. Perfecto. Porque has dicho unas barbaridades. El árbitro que está en el bar, cuando le dice el aparato fuera de juego, él solamente dice la máquina ha dicho fuera de juego. Eso es quien lo dice. Eso es quien lo dice. Eso es quien lo dice. La máquina. La máquina. La máquina. No, no. Por favor, que saquen las imágenes. Que saquen las imágenes de la máquina. Que saquen las imágenes de la máquina. Que saquen las imágenes de la máquina. A ver si las podemos ver. No, no. Perdón. ¿Nosotros nos tenemos que creer que es la máquina que dice que es fuera de juego? No. Porque hay un árbitro que dice que es fuera de juego. Porque la máquina dice perfectamente que es un gol legal. Como siempre, Jota. Como siempre, hombre. Como siempre. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Donde las dalas toman. Hay más imágenes. Hay más imágenes que esta. Jota, la máquina que dice que es un gol legal, tenemos el documento. Sé que me gustaría tenerlo a mí. A mí también. ¿Dónde está? Que la máquina dice que es gol legal. Hay imágenes. Hay imágenes. No. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué es gol legal? ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde dice la máquina? ¿Dónde está la máquina? ¿Qué es la máquina? ¿Qué es la máquina? ¿Qué es esto que vemos? Te lo enseño. Te lo enseño. Pues yo pues ya. Que haya ahora montajes también. Claro, acaso la televisión... A ver, yo creo que Gonzalo ha sacado todas. ¿O hay más, Gonzalo? ¿Había más tomas del semiautomático? ¿Las hemos sacado todas? Mira, eso lo que dice la máquina. De la recreación las hemos visto. No hay más tomas. De la recreación no hay más. Pero si muy fácil, Josep, eso es lo que dice la máquina. Eso. No, no, no. Esa puta, eso lo dice la máquina. Y no hay más. Eso ha dicho la máquina. Jota, ¿por qué tienes tú más que los demás? Claro, es esta. Pues no sé, es la calidad de la vida. Es la misma, Jota. Ponla en pantalla, realización. Es la misma. Jota, la misma. Gonzalo, yo te la he pasado. Esta es una, ¿eh? Pero es la misma. No, no, no. Es la misma. Jota, que lleva toda la noche puesta. No, no, no. Jota, ponla tú en pantalla, que le vea la gente. Ponla, ponla. Acércala. Acércala. Gonzalo, sin tocar el color, por favor. ¿Pero qué dices? ¿Sin tocar el color? Sin tocar el color. Sí, sí, sí. Jota, la que estás viendo es la que has puesto la que ya ha unido toda la noche. Dos recreaciones. La que está en diagonal y la que está en paralelo. Claro, una hay más. Y son las dos que hemos visto. Claro. Mira, mira, no. Si es que es la Jota. Es que es esa. Es la misma. Es la misma. No te das cuenta. La otra se ve perfecta. Cambia, porque eso es una foto de la tele. Edu, veía cosas que tu fantasma. La otra se ve perfectamente el color de la bota de uno, que es oscuro total, y el otro del jugador de la Real Sociedad, que no es tan oscuro. Que la recreación no pone el color de la bota. Si hay más, tranquilo. La recreación no pone el color de la bota. Jota, que te está perdiendo. Si es, no, si ves, no, si. Jota, te estás perdiendo. Hay más, hay más. Acércalo. No, es que es amarilla. A ver, no podemos tener. Jota, tengo ahí máquinas secretas de estas que yo creo que no han salido más en la tele. Hay más. Las recreaciones. El cliente las distribuye a ti las fotos. Es que no entiendo eso. No, no, están todas en redes sociales. Y esta que... Acabo, 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 acabo. Espera, espera, acabo, Josep, te contesto. Esta que la tengo, la he hecho yo directamente en un pantallazo de antes de cuando ponen la imagen del semiautomático antes de justo poner la línea esa. Oye, pues es la línea. He hecho yo el pantallazo de la tele. Y se ve perfectamente el color. Se ve perfectamente el color. El color de que... Jota, pero esta... La recreación es... Jota, claro. Jota cree que él tiene más credibilidad a lo suyo que ha hecho una foto a la tele. Que no, vamos a ver. Claro. Para el tema del color. Para el tema del color. Mira, lo que hace es esto. Esta es la de Jota. Esta es la de Jota. La que ha sacado Jota de su televisor. La que ha sacado nosotros esta. Y... Porque mira la que hemos sacado nosotros. Vamos a compararla. Amplía esta abajo, por favor. Pero aquí es la misma foto. Es la misma foto. Así, pero amplíala al máximo. Aquí se ve la misma, pero se ve a un muñeco más grande. Se ve a un muñeco entero. No, amplíala al máximo el pie, por favor. Las recreaciones son... Vamos al pie. Al máximo. Lo máximo que se pueda. Todos los jugadores. Acercamos al pie, va. ¿Qué tiene que ver? Acercamos al pie. ¿Qué tiene que ver? Mira la bota de Lewandowski. El color oscuro. Y mira el color oscuro de la bota del jugador de la Real Sociedad. Y mira el tobillo. ¿Dónde está? Y mira dónde está el tobillo de Lewandowski. A ver si es que Lewandowski tiene un pie que mide un metro y medio. Si no acercamos, no podemos verlo. Si puede acercar, compañeros, o no se puede acercar esto. Está bien, hombre. Venga. Os digo una cosa. Va a ser muy complicado ganar la Liga este año. Por una simple razón. El Barça de los chavales de Hansi Flick no puede ganarle al megaproyecto del señor Florentino Pérez. Es más, Hansi Flick lo sabe y es información, no opinión. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a seguir luchando contra todo y contra todos. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.